Muy buenas a todos, seguimos con un poquito de Wayfinder Hoy quiero desbloquear un boss Un boss que es totalmente necesario para poder sacar Armas y Wayfinders Y vamos al lío, vamos al lío, vamos a ver El tema es el siguiente Es un boss que necesitamos que está aquí Pero no sale si no le sacas De una manera en concreto, así que vamos a ayudar Ahí la invocación a todo el mundo Para que lo consiga, en primer lugar tenemos que hacer El repositorio y lo vamos a hacer con dos esferitas De sombra Porque no va a venir muy bien para sacar un eventito Así que de momento empezamos con esto Bien, perfecto, perfecto, perfecto Estamos al final de la dungeon y ha salido Aquí el colega Rim Que si no me equivoco Se debería de pirar ahora Porque como no te pires te voy a reventar ¿Dónde estás, crack? Se ha pirado, ¿no? Vale, se pira, bien El tema es este, hacemos la misión Que como habéis visto Hemos metido una doble imbuición de sombra Para forzar a que salga sí o sí Porque con doble sombra sale segurísimo Y a partir de ahí llegáis al final del evento Vais a hacer la dungeon como queráis Y ese final del evento lo que va a hacer es Que salga Rim Ese Rim que ahora nos va a dar una misión secundaria En cual vamos a hacerla Vale, según seguimos de la dungeon Un digno adversario Pregunta Omen sobre la criatura de la doble de vez Así que ahora continuamos la línea de misiones Que nos van poniendo Una vez que terminas de hablar con Omen Nos va a enviar a hablar con el maestro de caza Que por cierto, los osos tienen aquí cuatro ojos A modo de comentario Bien, maestro de caza Cuéntame dónde me vas a enviar tú ahora Llevo una skin guapa, ¿eh? Bien, aquí el señor maestro de caza Nos ha dicho que si quiere que le ayudemos a cazarlo Tendremos que pasar una prueba Y el ritual es cazar el carnicero sigiloso El tiembla tierra Y la ruina del titán Así que vamos a por esos tres minibosses Bueno, gente, pues aquí tenemos al primer boss El primer boss Oh, mira, bueno Y encima me lo han dejado tocadito Como a mí me gusta Vale, pues vamos a acabar con el primer boss Y no vamos a ir con el siguiente Vamos a dejarla aquí Es que ni el veneno lo tanqueamos todo, gente Así que nada, vamos a ir por ello Acabado Ahí, gracias Acabamos con el primero Vamos a por el segundo Por cierto, este está exactamente aquí ¿Vale? Sale aquí Para que lo tengáis un poquito más controlado Bien, gente Aquí tenemos al segundo boss Está localizado exactamente ahí ¿Vale? Casi al final de tierras altas Y ahí lo tenemos El oso El de cuatro ojos Bueno, y al parecer el último Se encuentra dentro de una cueva Eh... Ya prácticamente al final de todo ¿Vale? Tenéis que iros como fuera del mapa De lo que está por lo menos rediseñado Como lo que es el mapa Y ya os vais a ir Cuidado porque por aquí suele haber siempre algún boss O algún mini jefe O alguna historia Así que nos vamos para adentro Y vamos a ver si encontramos ¡Uh! Un jaguarcito ¡Mmm! Yo creo que es la primera vez que entro aquí dentro Fijaos lo que os digo ¡Uh! Pues hay cofrecillos, eh Es un buen loot Pues una vez que volvemos Con el maestro de caza Vamos a ver qué nos cuenta Bueno, pues una vez que hemos terminado de hablar con él Nos dice que volvamos ¡Uy! Ahí le damos Eso es Tenemos que volver al repositorio Le vamos a imbuir dos de nuevo Ahí lo tenemos Y comenzamos Bueno Ya estamos dentro del evento Es que no me da tiempo Esta gente ha Ha spameado a Rin directamente Claro Así ha pasado Hemos pillado como vamos, ¿no? Vale Bueno, pues se supone que cuando llegas aquí Le activas Y sale Rin ¿De acuerdo? Importante lo de imbuir dos Así que venga Vamos al lío Bueno, una vez que le bajas a la mitad Se debería de ir Efectivamente Una vez que le bajas a la mitad de vida En esta ocasión Se va Vale Importante recoger ese fragmento, ¿vale? El maestro de caza Nos empieza a hablar Y tendremos que ir a verle De nuevo Una vez que habéis terminado la mazmorra Tenemos que volver al maestro de caza Susurros en el viento Una vez que termines de hablar con él Te va a mandar aquí A la matriz de eco Para que Bueno, pues fabriques el típico Rastreador Que es el que nos va a permitir Finalmente poder ir al boss Todas las veces que queramos Y ya con eso Lo tenemos desbloqueado Para poder farmearlo Cuantas veces queramos Y así De esta manera Es como se desbloquea A este boss Boss El Ripper El devorador Así que espero que os haya gustado Dejarle un like Si es así Suscribiros Si no lo habéis hecho Porque vendremos con mucho más contenido Adiós Chao Chao